buenos días buenas tardes buenas noches me da igual a la hora que está mirando este vídeo lo importante es que lo mire y hoy empezamos al revés porque hoy el día empezó al revés ok entonces aquí tenemos aquí tenemos a la guerrerita cubana la que la guerrerita guerrerita cubana guerrerita cubana así que se unió al canal en la noche en el de ayer cuando estábamos siendo la directa muchísimas gracias guerrerita cubana abrazos y besos para ti ok y usted si usted también quiere aparecer aquí como guerrerita cubana una sea el canal una cercana y aparecerá hay varias opciones y las opciones más económicas las tengo yo es que se unió la señora guerrerita cubana 1.99 m eso es nada de nada ok muchísimas gracias mi amor guerrerita cubana gracias por unirte al canal y usted y usted le pido que se suscriba para que active la campanita ya pasamos los 15 mil estamos disparados para arriba vienen cosas buenas vienen cosas buenas en estos días vienen cosas grandes día 25 que sabe qué va a pasar el día 25 no sabe qué va a pasar el día 25 el día 25 de nuevo la cuarta caravana la caravana en bicicleta que ha ido creciendo empezamos con empecé yo invitándome a mí solo y ese día se me sumaron 11 personas después hicimos la segunda y si fuimos 150 personas y hicimos la tercera y casi 150 personas se nos sumaron quiere decir que hemos estado creciendo estamos para arriba estamos arriba de la bola y esperamos que esta cuarta va a ser descomunal esta cuarta va a ser descomunal y espero que usted nos acompañe entonces ahora vamos a lo que ven se me olvidó decirle se me olvidó decirle tenía que haberlo dicho en esa primera parte no que ya tenemos 450 dólares para las camisetas 450 ahora queremos comprar camisetas para regalar para regalar esa noche ese día el día de la caravana regalar todas esas camisetas a todas las personas que vengan no a todas no a las primeras personas que lleguen a las que tengan la oportunidad de tener una tener una de esa camiseta y regalársela así claro que regalársela regalársela allí por eso estamos recaudando fondos aquí abajo en la descripción del video están todas las páginas por donde ustedes pueden hacerme llegar ese dinero paypal, sell y cachap cualquiera de esas tres opciones usted puede usar con protestoncubano arroba gmail.com o si no mi número de teléfono 305 951 4259 ok entonces ya usted sabe lo que tiene que hacer si usted quiere colaborar en esta parte quiero decirle que la parte de lo que viene siendo la ayuda a la familia cubana esa parte todavía está paralizada debido a que yo estaba hablando de nuevamente con mi hermana todo está cerrado no se puede estar saliendo a la calle poner multa como ustedes saben de 2000 3000 pesos y no se puede estar en la calle haciendo esas cosas ok así que por el momento está paralizado que más quisiera yo poder volver a activar eso eso me gusta mucho a mucha gente le gusta en el sentido que estamos ayudando tenemos unos abuelitos y que deben estar esperando el dinero ese pero imagínate no podemos ahora mismo no se puede no podemos poner en riesgo a mi hermana y a mi familia en esta situación de pandemia como todos sabemos lo difícil que está pasando ok ahora a el nuevo segmento el nuevo segmento que tenemos tenemos todos sabemos que tenemos un nuevo segmento por quién usted no debe votar estos que están aquí estos que están aquí usted no debe votar por el presidente Donald Trump usted no debe votar por por quiénes son porque no estoy mirando la foto esto ahora mismo es a mi mente y se me olvidó María Elvira Carlos Jiménez y Esteban Bobo no sé cómo está cómo es la orden no sé cómo están pero esos son los que usted no tiene que votar usted vote por los que tengan una de delante demócrata no es que los demócratas sean buenos que sean perfectos pero lo que sí no son es pedófilos ni comen niños ni echan echan fuego por los ojos ni quieren integrar el comunismo de Estados Unidos esa gente no hacen eso esa gente no hacen eso pero estos republicanos estos republicanos que apoyan a Donald Trump en mi opinión esta es mi opinión esto no es esto no es la biblia esta es mi opinión son traidores a la constitución de los Estados Unidos y como son unos fanáticos al presidente Donald Trump el presidente Donald Trump que es el traidor número uno a las grandes instituciones a la constitución al país al pueblo a muchísimas cosas yo les recomiendo desde mi punto de vista yo protesto un cubano no vote por ningún republicano ya le digo no es que los demócratas sean mejores ni nada por el estilo ni que sean buenos ni que van a arreglarla ni que tiene la solución del planeta tampoco las tiene pero antes de tener a estos locos fanáticos antes de poner antes de seguir teniendo estos locos fanáticos vamos a poner con otra gente que que yo no sé qué van a hacer pero por lo menos estos locos fanáticos hay que quitarlos ya ok entonces seguimos 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 ah ya de verdad porque de verdad yo me reí yo me reí con esta foto esta foto de esta señora yo no pude copiar en lo que ella decía porque era muy grande la foto no y no podía copiar lo que ella decía pero que era una locura esa señora en su en su en su descripción ponía que ella estaba pasando hambre en cuba yo me imagino que a lo mejor lleva un tiempito pasando hambre y ha bajado un poquito de peso pero quiere decir que ya estuvo obesa no estuvo obesa y se mantiene obesa todavía y es una locura como mis hermanos cubanos no sé dicen que en cuba están pasando hambre que en cuba hay necesidad que en cuba no sé pero yo veo a esta señora yo veo a esta señora que está obesa obesa esa es una señora obesa no sé entonces de qué está pasando hambre no sé no la gente cuando yo porque también lo puse en el día de ayer en mi facebook la gente no que están obesos de pan no todavía están obesos si tienes pan tienes comida en eeuu hay de todo y hay también tremenda perro obesidad también de qué cosa es de pan de carne no sé en primer lugar la carne no te hace obesidad la carne la carne lo que te hace te tupe las venas y te da un colesterol horrible y te da una hipertensión de madre pero no engorda la carne no engorda usted a partir de ahora se pone a comer carne de res carne de cerdo carne de pollo carne de pescado a partir de ahora y usted va a bajar de peso pero lo que va a pasar que la sangre las venas se le van a tupir por la cantidad de grasa y va a bajar de peso es decir que la carne no engorda eso debería de que no que en cuba están gordos porque comen pan aquí están gordos porque comen carne eso es mentira aquí están gordos porque comen mucho demasiado dulce porque comen demasiado carbohidrato y porque no hacen ejercicio no hacemos ejercicio yo también estoy gordo porque yo no hago ejercicio no como no como no como muy bien que digamos y tampoco hago ejercicio al no hacer ejercicio lo poco o lo mucho que coma es acumulación quiero recordarle que la grasa que uno acumula en el cuerpo es acumulación de energía que el cuerpo la va guardando porque tú no la estás gastando si tú gastara todo ese día todos los días la cantidad de calorías que usted se come usted estaría delgado el problema es que le estamos metiendo demasiadas calorías al cuerpo y el cuerpo no tiene tiempo de consumirle que hace la guarda y para un momento determinado cuando el cuerpo sienta de que hay problemas en las consume por eso usted ve que cuando estas personas empiezan a hacer ejercicio o usted entra en un problema que no quiere comer como enseguida empieza a bajar de peso porque el cuerpo empieza a alimentarse de esa grasa que usted tiene en el cuerpo porque es energía la azúcar las azúcares se vuelven grasa y esa grasa se después se convierte en energía que son las que hacen que tú sigas trabajando y funcionando normalmente el cuerpo el cuerpo se va alimentando de sí mismo he dado una clase aquí de lo que viene siendo biotecnología no se llama biotecnología no sé ni cómo se llama eso pero he dado una clasecita para que usted lo sepa porque si usted está gordo usted lo que tiene es acumulación de energía lo único que no las gastacaste la empieza a hacer ejercicio el protector no señale para allá tú también si tú estás gordo que es una barbaridad es verdad yo también estoy gordo tengo una pila libra además estoy medio obeso ok pero ahora ahora vamos a saltar al tema fundamental no el tema fundamental que es la noticia con la que nos levantamos hoy que el presidente Donald Trump y su esposa acaban de dar positivo al COVID-19 ya son las 10 de la mañana 11 de la mañana 12 días 3 de la tarde no sé ni qué hora hay y han salido más reportes de varias personas de la casa blanca que están contaminadas con el virus del COVID-19 quiere decir que estamos pasando por una situación un poco complicada porque todos sabemos que el presidente es una persona ya de mayor edad bastante edad bien adulto tiene 74 años es obeso y está en el área de alto riesgo no yo espero que nada que todo salga bien que salga bien y que se tenga mejoría y que todo vuelva a la rara normalidad que estamos viviendo porque creo que hay mucha gente hipócrita que hoy en día está diciendo ay que el presidente ojalá pero mucha gente quisiera que el presidente se desapareciera en vida porque sienten que el presidente no está haciendo cosas bien hechas yo no me tuve no tuve tiempo tengo he tenido demasiado trabajo no he tenido tiempo de buscar un vídeo que yo hice en el 2016 en los primeros meses del 2016 donde yo pronosticaba que el presidente no terminaba el mandato sabe por algún motivo no sé cuál es el motivo pero yo pronosticaba que el presidente no terminaba el mandato yo lo voy a buscar lo voy a chequear nuevamente y no quisiera que fuera de esta manera que no terminara yo en aquel momento creo que no iba a terminar yo pensaba por un impeachment o porque él iba a renunciar lo va por algo nunca pensé que fuera que fuera a fallecer no ni por nada por el estilo ni que espero que vaya a fallecer tampoco no pero yo pronosticado y yo me he dado cuenta en los últimos tiempos que yo me he equivocado poco no cuando yo pronostico algo no fallo no hay tengo todos esos pronósticos que tienen que de hecho respecto a quiero que las redes sociales los desastres y todas esas cosas y hasta ahora no he fallado ninguna yo espero que esta sabe que el presidente si se va a ir de la de que sea un solo mandato y que no va a terminar su mandato sabe no sea por una situación tan 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 tenebrosa como esta que sea una una pérdida de él no yo no quisiera que eso pasara me entiende no me gustaría que eso pasara pero hay que prepararse para todo él está en él es un señor de alto riesgo y acaba de empezar todas estas cosas tú sabes espero que la medicina que nosotros sabemos que no hay que no hay que no hay medicina para esto espero que las cosas salgan bien para él y para su familia y para todos nosotros en definitiva porque no lo que piensan que siempre el presidente por aquí por hecho porque se le se pone difícil esta situación y lo perdemos y las cosas se van a resolver no no crea no crea no crea que la cosa no se ve probablemente se pongan hasta peor porque muchos de sus seguidores pensar de empezarán todas estas conspiraciones de que lo hicieron a propósito para que muriera para que no no tú sabes esto estas conspiraciones raras tú sabes yo yo le deseo lo mejor yo le deseo que que salga adelante que se cure que se cuide y que y que a partir de ahí de un cambio radical a todas esas políticas estúpidas y tontas que él ha dicho hasta ahora de que esto era un catarrito de que esto es una bobería y que no hace falta usar capa boca ni nada por el estilo y que aprendamos de que aquí nadie es infalible ni el presidente para esas personas que tienen al presidente como el mismísimo dios que bajen a este señor de lo pongan en la tierra o para que para que no se den cuenta de que aquí cualquiera se puede enfermar de cualquiera puede pasar por una situación difícil yo espero que todo salga bien que todos siguen caminándose que las elecciones sigan como tiene que ser y que al final gane baile sabe que venga a una ley los dos ahí y que gane baile porque ya creo que ha tenido cuatro años ha sido más que suficiente ok entonces nos vemos hoy a las dos y media y recuerden hoy es día de llamada telefónica hoy es por teléfono nos vamos a hablar por teléfono para todas esas personas que le gusta llamar que no le gusta salir que no le gusta es llamada por teléfono hablamos por teléfono y hacemos la de venta y después viene el fin de semana y agua la chale que no hay más nada este vídeo tiene que ser un poco acelerado porque tengo muchos 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 temas con lo que yo con los temas que yo tengo para este vídeo yo puedo hacer más allá de ahí de venta ustedes en el momento en la MORA de venta no no en la de venta de venta en la u en la de venta en la de venta Gracias por ver el video.